El equipo de noticias de HCH en Colón le dio cobertura a una denuncia en el barrio Las Flores de Tocoa, en donde los vecinos le solicitan a la empresa Energía Honduras o la NE, que resuelvan lo antes posible el cambio de un poste de madera del tendido eléctrico que está a punto de ceder, siendo este una amenaza para los vecinos y transeúntes que circulan por este sector. Sí, hace como un mes pasó una rastra y botó todos los cables y nosotros fuimos a denunciar y Energía Honduras dice que no hay problema de ellos, sino que uno mire cómo soluciona eso, pero eso es un peligro para los niños escolares. Nuestros hijos, yo tengo una niña de cuatro años y es un peligro para la gente que pasa ahí, yo tengo negocio también de comida y solo quedan viendo ese poste porque en cualquier momento les cae encima. Sí, a mi hija me quemó la refrigeradora ya que me está haciendo esa pregunta, ¿y quién no responde? Nadie. Nadie. ¿Hace cuántos meses que está así? Un mes. Un mes. Sí. ¿Y ustedes ya fueron a las oficinas de Energía Honduras? ¿A la NE no han ido? Sí, fuimos a Energía Honduras, todos los vecinos, verdad, también vino Energía Honduras, como les vuelvo a repetir, y no dan ninguna respuesta, y fuimos a la NE también, y nada. ¿Este barrio, cómo se llama? Barrio Las Flores. ¿Cuál es la dirección exacta para que al momento que nos estén viendo ellos puedan venir a atender esta situación? Barrio Las Flores, Contigua, Ferretería Enamorado, Calle de la Guardiola, una calle muy reconocida porque hay una zona escolar. Desde el departamento de Colón para HCH Noticias, con la colaboración de Mario Cruz, informó Oscar López.